Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Mazariegos y como siempre se los digo, espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a hablar de una moto que por mucho tiempo ha sido demasiado buscada, demasiado cotizada y es la CRF 150F. O bueno, vamos a hablar por qué es que esta moto sale al tema. Todo comenzó porque un suscriptor me envió a mi Instagram, que de paso se los dejo por acá porque es donde ustedes me escriben más directamente y yo siempre estoy tratando de responderles. Y me dijo, oye Maza, por qué, por acá les dejaré la imagen, por qué en esta imagen que subió Honda hace poco, no supongo que fue la agencia del lugar donde él vive, se ve entre la CRF 250F y otra moto, una más pequeña. O sea, ahí van todas como en línea y se ve una moto más pequeña que no es la 230, porque obviamente saben que está descontinuada, pero se ve del tamaño muy similar a la 150 y tiene toda la línea de diseño del modelo 2022. ¿Acaso la 150F volvió en este año? ¿Volvieron a sacar otra? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa esta moto? Ayúdame por favor. A lo que yo le respondí, no, esa no es la 150F, no volvió, no la volvieron a producir, simplemente es la CRF 125F. Que fue el reemplazo de esta moto. Así que esa es de la que vamos a hablar hoy. Ya que la 150, pues como les digo, a día de hoy sigue siendo muy cotizada, muy buscada, porque es básicamente una 230, un poco más pequeña. Un poco menos de prestaciones, pero que nos ofrece exactamente el mismo diseño, muy poderosa, muy bonita, es pequeña, de precio pues no está tan elevada. Si consigues un modelo, digamos, de unos años atrás, es como la, para los que quieren una CRF, la primer moto, la primera opción o la más accesible, siempre va a ser una 150F. Se puede conseguir a muy buen precio y ya puedes comenzar a probar lo que es tener una CRF, por lo que la 125 es el reemplazo de esta moto, no es la que vino a llenar ese pedazo o ese espacio que dejó en el mercado. Pero es mejor, es peor, o sea, ya comenzando por ser el tema de 125, ya nos echa un poquito para atrás, que va a ser menos poderosa o todo este rollo. Entonces vamos a ver sus características, a ver si realmente vale o no vale la pena, ya que pues solo se puede conseguir modelos nuevos hoy en día y pues es el precio bastante elevado, por lo que cuesta perfectamente. Podemos comprar una 150F hasta el último modelo que salió, que fue el 2017, 2016, entonces para mí pierde un poco el sentido comprar esta moto, pero vamos a repasar sus características. Bien, pues la 125 es una moto que trae 124 centímetros cúbicos, para ser exactos. Es un motor de igual manera de 4 tiempos enfriado por aire, como va a ser en toda la línea F, con únicamente 8.8 caballos de potencia. Digo únicamente porque recién hemos visto motos de 125 centímetros cúbicos que tienen más caballos, como la XTZ, por ejemplo. Ya estábamos como renegando de ella que tenía únicamente 10 caballos y aquí con 125 tenemos 8, por lo que a mí se me hace muy, muy poco. Y la primera diferencia que notamos o la primera mejora es que esta moto es inyectada, a diferencia de la 150 que era por carburador hasta el último año que se produjo. Esta versión ya viene inyectada. Cuenta únicamente con 4 velocidades, por lo que es una moto, nos damos cuenta, únicamente recreativa. Es una moto que yo llamaría para niños, básicamente. Personas ya demasiado principiantes que quieren una moto para poder divertirse en un terreno, en un campo y nada más. Para ir por la calle esta moto sería muy complicado, ya que pues poca velocidad final y pocos caballos, por lo menos para movernos entre una ciudad y otra, sí sería un poco riesgoso ir por las carreteras o por las calles tan despacio. Eso es un poco el tema. A diferencia de la 150 que sí tenía un poco más de poder, encontrábamos 12 caballos y velocidad máxima de 105 o 100 kilómetros por hora. Mientras que en esta versión 125F encontramos únicamente 90 kilómetros por hora como velocidad final. Bien, el sistema de frenado mejoró al ser un modelo 2022, pues ya nos esperamos que venga con freno de disco, no como todo el resto de modelos de esta línea. Pues no, acá seguimos manteniendo tambor en la parte trasera. A ver, yo sé que en esta moto con su velocidad, su potencia, etcétera y su peso, pues no necesita un sistema de frenado mayor. O sea, con el tambor y el disco es más que suficiente para detenerla y además reduce un poco de costos, por lo que en general pues digamos que está bien, vamos a decir que está bien. Esperaríamos algo más, lógicamente, pero pues es lo que ofrecen y tampoco nos vamos a quejar tanto, ya que como les digo, no necesita más. Donde comenzamos a notar la diferencia de tamaños, que es algo muy, muy importante ya que esta moto es más pequeña. Si ya de por sí la 150 es pequeña, esta moto lo es aún más, ya que encontramos rines 14 y 17. Diferencia de la 150F que encontramos rin 16 y 19 en la parte delantera. Esto se puede solucionar comprando la versión FB, que como ya he dicho en otros videos, la B pues básicamente es de Big Quill y nos ofrece una versión de la 125 con la misma que antes que en la 150, básicamente 16 y 19 adelante. Pero eso no cambia el hecho de que sigue siendo una moto muy pequeña. Otra cosa en la que se vio reducida, no lógicamente siguiendo esta línea de tamaño, es en la capacidad de combustible, que pasamos de 1.8 galones, casi 2, a 1 galón. Pero pues es una moto que va a consumir muy poco. Además con la inyección electrónica pues será bastante, bastante bien en este sentido. No necesitamos demasiado combustible y lógicamente es una moto pequeña, no esperamos que podamos meterle tanto. ¿Y por qué hablamos tanto de esta moto? Ustedes dirán, pero ¿por qué estás comparando una con la otra? Una obviamente es más pequeña, menos el indraje va a ser inferior en todo. Pero es que el detalle por el que estamos mencionando a esta moto y las estamos comparando directamente es porque la misma Honda lo dice. La 125F es el reemplazo de la 150. Y a mí es como, bueno, no me cabe en la cabeza que el reemplazo de algo se supone que debe ser mejor, ¿no? ¿Y cómo es posible que en este caso, pues básicamente sea inferior en todo? Más lenta, menos caballos, menos potencia, menos cilindraje. Sí, una que otra mejora, inyección y sí, pero, o sea, una mejora debería ser eso. Por lo menos una 150. Todas estas características nuevas vamos de regreso. Está bien que la saquen, está bien este modelo, pero que no nos lo vendan como el reemplazo. Ahí está el detalle. Si simplemente fuera una moto más pequeña de la línea, no pasa nada. Pero ellos no las quieren vender como ya. Ya, deshazte de tus 150, 2017 o lo que sea y cómpratela a 2022, 125. Pero, ¿por qué lo haría si es inferior en todo? O sea, básicamente es inferior en todo y el precio es muy elevado porque cuesta 3,200 dólares. Que serían unos 24,000 quetzales y 60,000 pesos mexicanos. Obviamente esto puede variar demasiado, la fecha que está viendo este video, cómo está el cambio. Pero a día de hoy cuesta eso. Mientras que una 150 en su momento, digamos cuando era el último modelo, en el 2017, costaba 4,000 dólares. Que son unos 30,000 quetzales y 89,000 pesos mexicanos. A día de hoy, con lo que cuesta la 125F nueva, nos compramos una 150F que esté básicamente, pues eso. Que esté como nueva. Un 2017, 2016 está como nueva y es una moto mejor en todo. Así que para mí no tiene sentido esta moto, la verdad. A menos que seas un estadounidense que pues no le importa nada y compra como si no hubiera mañana. Pero lamentablemente acá en Latinoamérica no tenemos el mismo poder de comprar estas motos. Por lo que acá, la 150F, aunque fuera una de 2005, sigue siendo mejor opción. Esa es mi opinión. Coméntenme ustedes qué harían si tuvieran el dinero. ¿Se compran la 150F, pues modelo 2017 o prefieren ir por la 125, 2022 o ya 2023 dentro de poco? Coméntenmelo acá abajo. Vayan a seguirme a mi Instagram. Todas mis redes sociales abajo. TikTok, Twitch, Instagram. O sea, hasta por el baño vamos a salir un día de estos. Y sin más que decir, nos vemos a la próxima. Adiós. ¡Suscríbete!